¡Que siga, que siga, que siga! ¡Que siga, que siga! ¡Hay más a favor que en contra! El esposo está de acuerdo en entregar el cerdo íntegro a la esposa, así como todas las emociones extras, y contestar humildemente, ¡Sí, corazón! ¡A ser regañado! A su vez, la esposa se compromete a darle al esposo dinero para sus pasacas y su torta que nunca debe faltar. Hará una comida en tercera al año, así como el Mr. Fruyente de Rodríguez. ¡Nunca te hará mucho tan feliz! A pesar de que rogué, y hubieron muchos impedimentos. Oye, no te voy a leer, no te voy a luchar. Estoy de tercera clase. La cara de felicidad que tiene. Pues ya, pues si los tengo tías, los dos enamorados, por lo tanto, y no hubiera nada que hacer, procedí a dar fe a este ritmo. Los declaro, Federica y Lobito Pelucho. ¿Puedes firmar, por favor, así? Primero la novia, el César, y el César, y la luna. ¡Eso! 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 ¡Gracias!